Muy buenos días. Creo que hoy es un día de celebración y hoy más que nunca, por las circunstancias que están en la mente de todos, tenemos que honrar la Constitución española, tenemos que celebrar la Constitución española. Es desde luego el fruto de la transición y ese espíritu de concordia que nos trajo la transición española. Creo que por eso tenemos que recordarla, tenemos que respetarla, tenemos que cumplirla y hacerla cumplir y tenemos también la mejor manera de honrarla, sobre todo de cara a las generaciones futuras, enseñarla en las aulas, en las escuelas, en los institutos, en los centros educativos. Eso es lo que hacemos en nuestra tierra, en Castilla y León. Creo que la Constitución española es el instrumento que consagra algo en lo que todos nos sentimos identificados. La libertad, la igualdad, el pluralismo político, la cohesión territorial, la solidaridad son principios esenciales. Sin duda, sin Constitución no hay democracia. Sin Constitución no es posible que haya separación de poderes. La Constitución es lo que hace que se garanticen nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades públicas. La Constitución, en definitiva, es lo que hace que este país se haya convertido en la España de las autonomías y ayer pudimos comprobar cómo, en Castilla y León, hablando de servicios públicos y de educación, demostramos que se pueden hacer bien las cosas. Yo creo que hoy mejor que nunca para decir viva la Constitución.